Dos. Muy buenos días, damos inicio a una nueva transmisión en vivo y conferencia de prensa sobre la obra de integración urbana de Avenida Bustillo. Se encuentran presentes los integrantes de la mesa, la licenciada Laura Totonelli, directora ejecutiva del Ente de Desarrollo Cordillera, el ingeniero Ezequiel Densés, supervisor de obras de Vialidad Río Negrina en Zona Andina, y Viviana Gelaín, subsecretaria de proyectos urbanos de la Municipalidad de San Carlos de Bailoche. Licenciada Totonelli, buenos días. Hola, buen día. Bienvenidas, bienvenidos. En nombre de la provincia, en el mío propio, los saludo para un nuevo espacio de intercambio de información. En este caso, para contarles que, según habrán podido observar, comenzamos a trabajar en la calzada la semana pasada en la zona de intersección de la Avenida Bustillo con el Monolito, en honor al General San Martín. Esta va a ser la primera de las intervenciones más significativas que se van a ir llevando adelante en la obra, dado que las actividades que se van a desarrollar en este momento consisten en la renovación de la calzada con la correspondiente demolición del pavimento existente para poder comenzar después con las tareas del hormigonado final. Se va a estar trabajando dos sectores bien diferenciados. Por un lado, el primer carril que se está trabajando, que se está interviniendo, es el carril norte, del lado del lago, el que comunica la Avenida Juan Manuel de Rosas con la Avenida Bustillo. En este caso, se está haciendo la delimitación de la zona de camino, de la zona de obra y haciendo algunas intervenciones para poder hacer los desvíos vehiculares que sean necesarios, de manera tal que nunca se afecte la circulación vehicular. Posteriormente, se va a estar trabajando en el carril de línea sur, que es el que une la Avenida Bustillo con la bajada de calle Salta y la intersección con la Avenida San Martín. Muy bien. ¿Podría darnos algún detalle de trabajos que se realizaron desde octubre hasta esta fecha? Sí, cómo no. No hemos empezado a trabajar recientemente, sino que en el mes de octubre y comienzos de noviembre ya empezaron a llevarse adelante distintos tipos de trabajos que son requeridos para una obra de esta envergadura. Hasta el momento, las actividades que se han llevado adelante son las siguientes. Limpieza y derrame de la zona de camino con un porcentaje de avance aproximado del 40%. La desobstrucción de alcantarillas existentes, con un porcentaje de avance de alrededor del 10%. Un relevamiento topográfico para hacer el ajuste del proyecto de un 40% en grado de avance. La construcción de gaviones, tanto en los taludes norte y sur, que está avanzado casi en la mitad, un 45%. Los relevamientos de ingeniería hidráulica, que ya están casi terminados, están avanzados en un 95%. La ejecución de la nueva red de agua, que lleva un 15% de adelanto. Y distintas actividades que tienen que ver con las visitas y entrevistas con los frentistas de la avenida, que llevan un porcentaje de avance del 80-85%. Es importante comenzar que las obras de intervención en la avenida Bustillo, en la zona del Monolito, se comenzaron a desarrollar en este momento, dado que se programó el inicio de esta intervención, esperando que terminara un poco la temporada estival, que fue una temporada donde tuvimos realmente muchísimas visitas turísticas, y, bueno, en ese sentido, para afectar de la menor manera posible la actividad, se decidió, en conjunto con la municipalidad, las cámaras, las asociaciones empresariales que tienen intereses, digamos, en este sector, llevar adelante los trabajos a partir de esta época donde se supone la circulación va a ser un poco más tranquila. Bueno, vamos a dar paso, le pedimos a Viviana Gelahín, subsecretaria de Proyectos Urbanos de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, porque esta obra ha generado cierto impacto en la circulación vehicular. Le pedimos que nos comente un poco cómo quedó reorganizada esta forma de tránsito a vía de ida. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, es inevitable que se verifique una afectación del tránsito, más allá de que no se corta en forma total, la afectación está a la vista, y se han definido algunos cambios en la circulación vehicular para que la fluidez se mantenga, aunque sea un poco más lento. Los pasos, por ahí, es difícil de entender porque son muchos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más esquemático posible. Cuando uno quiere venir, entrar a la ciudad, viniendo desde Bustillo, o sea, desde el oeste hacia el centro de la ciudad, la única manera es por San Martín, o sea, viene por Bustillo, y el ingreso a la ciudad es por la calle San Martín. Si uno viene bajando por Salta, no puede tomar la rotondita del monolito, va a tener que ingresar por San Martín, hasta la calle Beruti, España, Juan Manuel de Rosas, y salir hacia Bustillo. Si uno viene desde San Martín y va hacia Bustillo, no hay cambio. Puede tomar la rotonda y salir a Juan Manuel de Rosas y Bustillo. Si uno viene por Juan Manuel de Rosas y quiere ir hacia el oeste, por Bustillo no hay cambio. Está estrechada la calzada, pero la circulación es la misma de siempre. Y hemos definido un cambio de mano en la calle Beruti, que es una calle cortita, que baja desde San Martín hacia España, de sur a norte, a la altura del Hotel Panamericano. Eso se ha definido una sola mano, como digo, de San Martín a España, y en España se puede tomar dos opciones. Tomar hacia la derecha, hacia el centro, con la dirección de siempre de España, o tomar hacia la izquierda, hacia el oeste, por calle España, para tomar Juan Manuel de Rosas hacia Bustillo. Con esto lo que se hace es una suerte de ampliación de la rotonda del monolito, ampliada hacia la calle Beruti. Entonces, la única forma de tomar esa rotonda del monolito es si uno viene de San Martín y puede tomar, retomar Juan Manuel de Rosas o puede tomar Bustillo. De esta manera, el lugar de mayor estrechez y quizás conflicto en el tránsito, que se da en el tramito frente a Grisú y el Hotel Inacayal, donde es un tramo de doble mano angosto, se reduce a la menor cantidad de tránsito posible en ese lugar. Y una cosa importante es que se han modificado un pedacito de la plazoleta del monolito y el cordón de la vereda opuesto, como para que el transporte público de pasajeros pueda mantener su circulación habitual por calle San Martín y tomar por la rotonda del monolito hacia Bustillo. Con esto entendemos que se ha generado un sistema que nos va a permitir, como digo, tener el tránsito ralentizado, pero con fluidez. Muchísimas gracias, Liliana Gelain, subsecretaria de Proyectos Urbanos de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Vamos a agradecer la presencia de la prensa local y regional y a dar paso a las consultas. Si hay algún colega que quiera ampliar la información. Sí, en este trabajo que se va a hacer, sobre todo en este cambio de inicio de la avenida Bustillo, allí está el Sanatorio San Carlos, un lugar también emblemático donde hay muchísima cantidad de tráfico y donde se estaciona también ahí. ¿Cómo se va a trabajar y a convivir con esto? Sí, con el tema de estacionamiento. ¿Querés contestar algo y complemento? Desde el Ente Cordillera se ha trabajado con la gente del Sanatorio San Carlos. Ellos han ofrecido sus redes para comunicar cuando estuviera en la zona de trabajo frente al sanatorio. La verdad que en toda esta etapa de obra va a ser difícil el estacionamiento como se usa habitualmente, que no debiera porque no es una zona que se puede estacionar en forma perpendicular al sanatorio y se podrá usar como para ascenso y descenso de pasajeros. Hay que garantizar, y es lo que se está previsto y se está haciendo, el ingreso de vehículos de emergencia y también una operatoria en particular con el tema del camión que trae, no sé si es oxígeno, que se hace dos veces al mes y eso está pautado en forma específica con el sanatorio. Pero en cuanto a los pacientes, vamos a tener que acostumbrarnos en esta etapa a esto que les digo, a utilizar el espacio como ascenso y descenso de pasajeros y vehículos de emergencia nada más. Para ampliar lo que comentó Viviana, no sé si habrán notado que en los días en que se trabajó en el sector, ya se hizo el soterramiento de la red de agua, hubo un vallado previo para evitar el estacionamiento de vehículos en banquina perfectamente coordinado con la gente del sanatorio, no hubo inconvenientes más allá de que la gente no podía estacionar, se tuvo que acomodar, arreglar como pudo pero no hubo mayores inconvenientes y la convivencia va a ser con ese tenor, va a ser de ese tipo, porque esto es una primera etapa donde se pasa la red de agua, después va a haber que colocar los cañeros eléctricos e instalar las nuevas luminarias y bueno, el ensanche de calzada que eso va a ser dentro de unos cuantos meses, pero por lo menos para ir viendo cómo la gente vaya acostumbrándose a ese nuevo movimiento y también lo he charlado con los responsables del sanatorio, es maximizar los espacios que tienen disponibles para estacionamientos dentro del ámbito del sanatorio. No sé si hay alguna otra consulta de la prensa local que quisieran acercar. Es importante me parece agregar, en el caso del sanatorio en particular, que desde el ente de la cordillera, tal como mencionaba Viviana y como confirmaba recién Ezequiel, nosotros estamos en contacto con la gerencia operativa del sanatorio para mantenerlos al tanto de todas las circunstancias y de todas las afectaciones que de alguna manera le podrían llegar a generar alguna clase de impedimento o tema que sea necesario tener previsto y analizado de antemano. O sea, estamos tratando de ser prudentes y de poder tener una comunicación bien abierta con los frentistas, en este caso el sanatorio por la importancia que tiene, se hace necesario sostener este tipo de comunicación muy fluida con cada uno de los frentistas. Una pregunta más. Sí, buen día. Quería preguntarle cómo iba el diálogo justamente con los frentistas, dónde justamente se van a realizar obras que tienen que ver en muchos casos con lo que es la salida de muchos autos, el ingreso de muchos autos a viviendas. ¿Cómo van esas charlas? Muy bien. Bueno, yo voy a contar un poco la gestión general y después, en todo caso, Ezequiel me va a poder acompañar con algún caso puntual que ya estamos trabajando. Como norma, nosotros estamos juntándonos con los frentistas, hemos hecho visitas caminando de a pie la ruta para poder ir identificando las distintas situaciones en donde hay afectaciones o donde la obra tiene alguna clase de intersección particular con el acceso de los frentistas o incluso también jardines que están a lo mejor, o jardines o estacionamientos que están excedidos avanzando sobre el espacio público. En este caso, bueno, se han tenido distintas conversaciones con los frentistas, el diálogo ha sido muy bueno. Hay reconocimiento de distintas situaciones que se han dado en donde se avanzó, las propiedades han avanzado sobre el espacio público y hemos tenido, digamos, una buena predisposición para que se retrotraiga esta situación. Así que estamos trabajando en ese sentido. Bueno, le paso, digamos, la palabra a Ezequiel. Hay más consultas, igual de la prensa acá. Pero para terminar este tema, porque me parece importante seguirlo profundizando un poco más. No, básicamente casos muy puntuales como readecuación de accesos, que tienen pendiente importante sobre el borde de calzada, que eso genera no solamente una invasión sobre la banquina, sino también cuando llueve esa agua va directamente a la calzada y genera socavamiento en el borde. En particular, esos accesos, se está hablando con cada uno de ellos de que va a haber que readecuarlos y reubicarlos dentro de la propiedad o por lo menos que generen el menor impacto posible, digamos, en lo que es la traza del proyecto. Hola. Bueno, la primera pregunta es, más allá de que se decidió hacer, continuar con la obra fuera de la temporada, cuando termina la temporada, cuál es el plazo de este plan de obra de esta parte. Y con respecto al tránsito, más allá de las comunicaciones y la discusión que se está haciendo, en los lugares, en la calle, digamos, hay cartelería para los conductores, tanto en el lugar de desvío como en los lugares de las calles anteriores. Bueno, no sé si querés contestar la primera parte. La primera era del plazo de obras. Bueno, de acuerdo a la licitación pública, creo que es la número 5 del año 2020, la obra se licitó por un plazo de 24 meses. Ese es el plazo total de la obra. ¿Y se ha licitado ahora? Hasta ahora no se ha hablado de otros plazos. Ese es el plazo contractual. ¿Y si esta parte futura, digamos, que se está licitando ahora? Las tareas en el área del monolito, si el clima acompaña, estamos hablando de que los dos sectores a intervenir se finalizarían en un plazo de 60 días. Continuando, si el clima permite, se seguirá avanzando, pero bueno, si llega a haber alguna paralización por mal clima, se continuaría apenas las condiciones lo permitan. Con respecto a la señalética, sí, se han puesto indicaciones gráficas y señalización con luces para la noche también. Tenemos una pregunta más de la prensa. Buen día. Con respecto a un problema puntual que hubo hoy, con el tema de la rotonda ahí en el monolito, que habían dicho que iba a estar cerrada hasta el 30, y hoy por la mañana estaba abierta, por lo menos los autos podían ingresar a Juan Manuel de Rosas por la rotonda. Eso básicamente, si bien creo que ahora ya lo habían arreglado, ¿y cómo es la estrategia un poco para que no haya tanto congestionamiento de autos en base a la obra que lo que busca es justamente descongestionar? Si estuvo abierto, desconozco que haya sido. Una vez que estuvo definido cuál es la circulación, por dónde, los cambios de manos, etc., es responsabilidad de la empresa mantener esto en todo momento. Así que consultaremos a ver qué fue lo que pasó. También es cierto que muchas veces son los mismos conductores los que corren las vallas o algo así, y eso nos ha pasado ya en la obra del colector en unas cuantas oportunidades, y en esto acudimos a la responsabilidad y a la prudencia y a la paciencia de los conductores, porque esto es una obra que es muy importante para la ciudad, que se está llevando adelante y que en algún momento hay que hacerlo. Nosotros tratamos de evitar el pico de temporada, pero sabemos que ahora empezaron las clases y que hay momentos en los que va a haber congestionamiento. Yo siempre pienso y digo que también es una cuestión de organización del tiempo de cada uno, de cada familia, cómo y por dónde decide y en qué horario decide trasladarse del centro a los kilómetros o al revés, dentro de lo posible. Hay horarios de clase y todo, pero bueno, tenemos que acomodarnos a esta situación, que no son dos días ni tres, son dos meses por lo menos, y tenemos que acomodarnos a esta situación y colaborar entre todos. Nosotros estamos poniendo la definición de lo que nos parece la mejor opción posible que hemos trabajado entre todos multilateralmente. La señalética, la empresa pone lo suyo, trabajará lo más rápido posible, pero esta es una obra que nos va a molestar. Y esto tenemos que tener claro que es así y tenemos que poner nuestra mejor disposición para que la pasemos todos lo mejor posible. Una de las estrategias es la de facilitar la comunicación. O sea, creemos que no hay un exceso de comunicación cuando podemos salir semana tras semana para poder avisar, cuidado, la obra va a ir por esta vía, va a tomar estas características, de forma tal que las personas que circulan por la zona tengan la mayor cantidad de información posible y sobre eso puedan tomar sus decisiones de circulación, como bien planteaba recién Viviana. Bueno, tenemos consultas que llegan a través de las redes sociales y la vía de comunicación de la obra de integración urbana de Avenida Bustillo. Para el ingeniero de Enchef, dos consultas. ¿Por qué no se trabaja de noche y si dos años para pavimentar cuatro kilómetros no hace demasiado tiempo? Sí, bueno, si Viviana no me deja mentir, hay reglamentaciones municipales que impiden el trabajo nocturno por ordenanza. ¿Es así, Viviana? Sí, hay una cuestión de seguridad que desde Protección Civil se ha pedido que el máximo de horario posible diurno se trabaje, pero en la noche no. Agregando a esto que más allá de las ordenanzas municipales, es lógico que esto conlleva un escenario de mayor riesgo ejecutar tareas de noche, no solamente para los trabajadores de la empresa, sino también para automovilistas, peatones. Entonces no es recomendable. ¿Y si dos años para pavimentar cuatro kilómetros no es demasiado tiempo? No, la programación de obra, el plan de obra justamente se ajustó a esto que es pasar de una ruta, una antigua ruta rural, digamos de perfil rural, a una verdadera avenida urbana. Entonces esto implica una reconversión completa de la zona, donde se van a ejecutar tareas desde cero, como son el sotramiento de redes nuevas de agua, de cloaca, impulsión cloacal, redes eléctricas, nueva iluminación, además de justamente la reconstrucción de calzada y ampliación. Además, en la programación se tuvo en cuenta trabajar por sectores justamente para no afectar la circulación. Esto ralentiza las tareas, con lo cual este programa de obra se ajusta a todas las tareas que conllevan la reconversión de esta ruta a avenida urbana. Muchas gracias. Le pedimos a la licenciada Totonelli si nos puede recordar las vías de comunicación que tiene la comunidad con el ente de desarrollo cordillera y ante cualquier consulta que tengan también sobre la obra y un cierre final, no encontrando más consultas aquí en la sala. Bueno, cómo no. Perdón. Nosotros tenemos un correo electrónico que es info arroba ecorionegro.gov.ar Gov con B larga, info arroba ecorionegro.gov.ar. Creo que es un lugar donde nosotros recibimos muchísimas consultas, así que bueno, lo ponemos a disposición para quienes quieran relacionarse por este lado. Y tenemos un celular que es el 2944... Se me borró el número. Ahí lo buscan. Ahí me ayuda el ingeniero de Enchef a poder utilizar entonces este número como una vía de contacto. Es ahí donde nosotros hacemos la realización de todas las... la coordinación, digamos, de entrevistas con los frentistas. Así que bueno, ahora con ayuda de Ezequiel voy a tener el número. ¿1010? Sí. Les voy a dejar directamente mi número de celular. El 2944-50-3343. En ese teléfono que es mi celular personal yo recibo las consultas y bueno, después la podemos derivar al otro teléfono. Y si no tenemos uno más, que es el 2944-641010, que también es un teléfono en donde podemos recibir los llamados telefónicos. Bueno, y lo último que queremos comentar tiene que ver con que hay una articulación de numerosas organizaciones que están trabajando en esta obra. En primer lugar, Vialidad Nacional, que es quien habilita, digamos, los fondos para poder llevar adelante esta obra tan relevante para la ciudad a partir de las gestiones que realizara oportunamente la gobernadora Arabella Carrera. En segundo lugar, diseño, ejecución, supervisión, control, todo lo que tiene que ver, digamos, con estos aspectos corre por parte de la dirección de Vialidad Rionegrina. Son sus técnicos, técnicos rionegrinos, técnicas rionegrinas y distintos profesionales también de nuestra provincia que están trabajando muy dedicadamente en esta obra, así que es un orgullo también para nosotros. La construcción de la obra está a cargo de la empresa Coditel como contratista, que fue la ganadora de la licitación pública. Bueno, la municipalidad colabora, por supuesto, también en todas las acciones que tienen que ver con los ámbitos de su propia jurisdicción, dado que la obra se sitúa en la localidad y, bueno, hay muchas cuestiones que tenemos que coordinar. Una de ellas, como bien trabajamos en el día de hoy, todas las relacionadas con el tránsito. Y, bueno, y finalmente el Ente de Desarrollo de la Cordillera, que somos un ente autárquico, que estamos colaborando con la articulación de las distintas acciones entre los organismos y, por otro lado, también tratando de colaborar en las cuestiones de comunicación y contacto con los frentistas. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado de esta nueva transmisión y conferencia de prensa de la obra de integración urbana de Daniel Agustín. Muchas gracias. Gracias.